Y ya vamos llegando al final de otra edición más de nuestro programa. En esta oportunidad de Tiempo X, elecciones 2015, los protagonistas, con los cuatro protagonistas de nuestra ciudad, los cuatro candidatos que se presentan para ser intendente en el periodo 2015-2019. Y seguramente a algunos les llamará la atención la forma en que quiero cerrar el programa de esta noche. Y les voy a explicar que a mí me gusta mucho siempre leer cuentos, leer historias, la lectura por placer, leer reflexiones. Y siempre lo hago en la radio también. Y siempre hay gente que se conmueve y le toque el corazón porque hay cosas con las que se identifica, con algunas cosas más, con otras cosas un poco menos. Y depende de cuando uno llega en el momento justo, ¿no? Y en el camino me encontré con una reflexión que a mí me tocó el corazón y que me pareció que era realmente acertada para leerla en la noche de hoy. Tal vez habrá algunos que pensarán que me equivoque, pero yo quiero cerrar contándoles un cuento, ¿sí? Dice que había una vez un hombre que iba al trabajo todos los días en el autobús. Y una cuadra más allá de la parada en la que subía, subía una anciana. Se sentaba al lado de su asiento todos los días de la misma forma, sacaba una bolsita de la cual tenía algo que iba arrojando permanentemente por la ventana del autobús. Así todos los días, el hombre sentía intriga por saber qué era lo que tiraba al anciano, pero con eso de no tener confianza no se animaba a preguntarle qué era lo que llevaba en la bolsita diariamente. Hasta que un día se animó a preguntarle. La anciana le dijo que llevaba semillas de flores. Semillas de flores, dijo el señor. ¿Y para qué? Dijo lo que pasa que veo muy apagada la ciudad. Me dan ganas de verlo todo florido el pueblo. Que crezcan las flores. Que las flores realmente llenen de color a nuestra ciudad. El hombre pensó que la anciana estaba un poco loca. Y simplemente le dijo, pero, ¿usted cree que van a crecer en el asfalto? La anciana le dijo, no me caben dudas. Seguramente alguna va a caer en la parte de la cuneta y florecerá. Y pero, ¿quién las va a regar? Preguntó el hombre. Yo hago mi parte, dijo la anciana. Vamos a dejar que la lluvia haga su trabajo. Así fue que siguieron pasando los días, hasta que en un momento la anciana ya no venía más. Entonces, un día, vio el señor que estaba toda la ciudad florecida. Toda la ciudad llena de color, como había sido el sueño de la anciana. Y la anciana ya no venía, ya no viajaba. Entonces se acercó al sofá y le preguntó, ¿qué había pasado con la anciana? Que todos los días tiraba cenillas por la ventana. Y el sofá le contestó que hacía un mes que había fallecido. El hombre volvió a su asiento. Y pensó que era lamentable porque nunca pudo ver su obra realizada. Y de repente escuchó que en el fondo había unos niños que estaban contentos y que miraban por la ventana y decían, y se asombraban por lo colorido de la ciudad, por las flores. Entonces, el hombre se dio cuenta de que la anciana no había hecho esa obra para ella. La había realizado para los otros, para las nuevas generaciones. Ese es el pensamiento que realmente hay que tener cuando se ingresa a un poder, cuando se ingresa a un lugar en el que se puede gobernar, en el que se puede trabajar, en el que se pueden realizar obras. Generalmente, uno de los grandes problemas que vamos teniendo es que se van generando políticas a corto plazo. No las políticas a largo plazo, que hacen que dejemos las grandes obras para las generaciones que vendrán. Con ese cuento me quiero despedir en la noche de hoy para decirles a cada uno de los candidatos con sus equipos que realmente, más allá de cuál sea el resultado del próximo 6 de septiembre, les toque estar en el lugar que tengan que estar, logren poner sus semillas para que nuestros futuros habitantes de Hernando puedan ver esas obras concretadas y las puedan disfrutar. Gente linda, hasta aquí compartimos Tiempo X, Elecciones 2015. Los protagonistas. Y lo mejor, y que sea lo que el pueblo quiera que sea. Porque el pueblo siempre tiene la última palabra. Buena estrella. Buena estrella.